Nos hemos reunido con las diferentes instituciones y niveles de gobierno con el propósito de evaluar, coordinar y articular las diferentes acciones con el propósito de poder mantener el orden durante este feriado del 9 de octubre, que coincide este día lunes y para lo cual se va a requerir por supuesto la concurrencia y la gestión de diferentes instituciones. Para este feriado contamos con alrededor de 4.500 efectivos, un personal que asimismo contará para su disposición con 777 vehículos y alrededor de 5.000 materiales operativos para su efectiva gestión. El hincapié principal que se va a realizar es el control de carreteras, se estima por los reportes que tenemos del Ministerio de Turismo y especialmente del sector hotelero que prácticamente la ocupación, al menos de los hoteles grandes, es del 100%, lo cual va a implicar un traslado muy especialmente desde la provincia de Guayas a la provincia de Azuay. En ese sentido, más bien la prioridad que se ha dado recae en el control de carreteras. Los trabajos se mantendrán toda esta semana, el carril habilitado está sobre material competente, así que no hay ningún tipo de peligro. Seguimos trabajando en el kilómetro 49 y el kilómetro 90, la vía va a estar aperturada y esperamos al día miércoles sacar el boletín de la extensión de horario para lo que es el feriado. Bueno, con respecto a la cuenca Girón-Pasaje, sin duda es la más crítica al momento, hacemos nivelación de calzada cada 15 días, mañana comenzamos con los puntos 42 y el kilómetro 53 en la zona de Lenta para dejar transitable en este feriado. Les invito a todos ustedes a vacunarse, no solo en estos días, sino también durante el feriado, pues vamos a tener varios espacios activos en la ciudad de Cuenca y en los diferentes cantones, los centros de salud activados para que puedan ustedes vacunarse y completar los esquemas de vacunación, no solo hasta la segunda dosis, sino con las dosis de refuerzo. En cuanto al reporte epidemiológico de la semana 39 que corresponde, tenemos un total de 56 casos confirmados para COVID, datos bastante buenos, recordando las semanas anteriores que tuvimos un rebrote. Esperemos que durante el feriado no exista un incremento de casos, de ahí la necesidad de recordar a la ciudadanía la corresponsabilidad y por favor completar sus esquemas también con las dosis de refuerzo. En cuanto a la viruela del mono, la semana anterior estábamos en cero casos, teníamos un total de 18 que fueron ya dados de alta. Para esta semana tenemos dos nuevos casos confirmados de sexo masculino ubicados en la provincia de la SOAI, se mantienen estables en los domicilios bajo el seguimiento médico y epidemiológico. Adicional a ello, estos pacientes no tienen relación con los anteriores, ni tampoco entre ellos, pero sí nos invita a estar pendientes durante este feriado, sobre todo que se van a dar movilizaciones para especialmente asistir a los centros de salud a una atención oportuna si presentamos cualquier signo o síntoma de alarma. Recuerden utilizar la mascarilla en espacios cerrados donde no se pueda garantizar el distanciamiento.